No sé por qué la boca te cierro, no quiero ser tu perro Tú tienes una novia muy hermosa, yo tengo una familia fabulosa Shakira ya volvió con los sin novio a la hora de Maluma Pero ponme la espuma Shakira ya volvió con los sin novio a la hora de Maluma Con los sin espuma Oye cuando una mujer se niega, cuando su marido le pega Oye cuando una mujer se niega, cuando su marido le pega Cuando me retan hacen mucha repetición Pero ellos tienen tentación, cuando escuchen esta canción Tengo la munición de mi gran presentación No vengo por un Grammy, ni sé lo que es un Grammy Pero tengo un talento Y esto lo hago en el momento Mientras que ya está aquí, o a donde vaya, por aquí, o por aquí Mientras que ya está aquí, te amaré Pero contigo, sin ti, yo tardaré No me dejaré, tampoco me mataré Yo arriba que tú he soportado, quedan en mis espaldas Pero tampoco me he valorado, lo que hay debajo de mis almohadas Soy fan del Barcelona Tú consigues de tu propia zona Porque aquí la más cabrona Es la persona Lo único que quiero es que tú te comas mi rabia Eso tu mente ya lo sabía Lo único que quiero es que tú te comas mi rabia Eso mi mente ya lo sabía Lo único que quiero es que te comas mi rabia Eso mi mente ya lo sabía Lo único que quiero es que te conas mi rabia Lo único que quiero es que te conas mi rabia Es como si te comas mi rabia R entsp Rider